Hola, ¿quieres pasarte un rato agradable? Ven entre el 31 de julio al barrio de Madrenagua a las 10 de la noche a disfrutar con el grupo Rock and Ball. Hola, somos el grupo Rock and Ball y les esperamos el 31 de julio a las 22 horas en el barrio de Madrenagua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!